Hola, empiezo el vídeo a las 6 de la tarde porque, bueno, ayer terminamos los exámenes. No quiero centrarme tanto en la carrera en este vídeo, creo que sea como un vídeo más chill, pero bueno, os tengo que poner al día, o eso es intención. Así que, bueno, os voy a deciros que hemos acabado los exámenes, que hemos tenido 3 exámenes, pero bueno, bastante intensos, la verdad. Este 4 hemos tenido 5 asignaturas, pero 3 de ellas son anuales y solo tenemos el liberatorio de una de ellas, así que hemos tenido por eso 3 exámenes. El primero lo hicimos en diciembre, que fue el de farmacología, después, antes de ayer, hicimos el de micro, que ya lo tengo aquí, que es esta. La portada que me he hecho para micro es esta, y eso, pues micro. Y por último, ayer hicimos pato, que es esto, lo que pasa es que como es anual, pues lo voy a encadernar todo junto. Y bueno, farma muy bien, pato liberado, así que muy contenta. Y falta que nos den micro, así que bueno, ojalá la haya aprobado, porque así tengo un par de semanas de vacaciones, que bueno, es que las necesito muchísimo para desconectar. Y si aprobo micro, pues yo creo que voy a estar muchísimo más activa por aquí. Por Instagram también, creo que por Instagram incluso más que por aquí, porque al final puedo crear contenido día a día y por aquí es mucho más difícil. Os lo dejo por aquí por si os apetece seguirme o echarle un vistazo o lo que queráis. Que tengo muchísimas ideas en mente de vídeos, de planes para mí misma, no sé, un montón de cosas. Planes con amigos también, obviamente. Pero eso, no sé, me apetece dedicarme tiempo a mí, a mi bienestar, que al final es como que se nos olvida un poco en las épocas en las que hay que estudiar tanto, pues que además de tus amigos y del estudio, que existes tú mismo o tú misma y pues eso, que me quiera dedicar tiempo también, vaya. Pero bueno, que no me quiero centrar en esa hora, simplemente pues eso, me apetecía mucho volver a YouTube, lo echaba mucho de menos, de verdad. Pero bueno, mi tiempo libre de estos meses pues he hecho otro tipo de cosas, me apetecía más pues estar todo lo que pudiera con mis amigos por ahí y es lo que he hecho. La verdad es que podría haber empezado el vlog a la mañana, pero bueno, para contarles lo único que he hecho ha sido dormir. Bueno, me he despertado a las 11, la verdad, he dormido 10 horas. Bueno, me han despertado los vecinos, la verdad, porque están de horas y se escuchaba un taladro o una máquina y pues me he despertado. Así que nada, me he levantado, he desayunado, después he preparado un micro para encuadernar, he hecho el índice y nada, he ido a encuadernar. Después he ido al gimnasio, ya me he duchado, he comido y nada, pues aquí estoy ahora, que son las 6 y ya me voy con los de clase por ahí. Que tenemos cena y además juega el atleti, que bueno, que yo en realidad soy de la real, pero bueno, como he estudiado en Bilbo, pues eso, que va a haber ambientazo y la verdad es que me apetece mucho estar con los de clase porque me he pasado muy bien con ellos y los quiero mucho. Los voy a traer conmigo durante el día de hoy y mañana. Hay una cosa que me apetece mucho, que es mañana, así que también lo veréis. ¡Hasta ahora! No, es para el vlog, estoy grabando vlog. He empezado, pues es un día conmigo. Hombre, el examen no puedo hacer un día conmigo. ¿Un día conmigo? ¿Me te sientas? ¡Lloro! Desayuno, tío. Me voy a dormir, lloro. Me pongo una alarma, cinco horas. La lágrima. ¡Ay, quiero decir un video! Vlog, vas. ¡Ay, yo te me quiero hacer, eh! ¿Qué quieres hacer? ¡Ay, yo te me quiero! ¡Oye, el canal! Estáis, eh, ya está. ¡Ay, ya está! ¿Quién era ahí? ¿Hay carnes? ¡Hola! ¡Hola! Bueno, son las 8 y media de la mañana Ayer La verdad es que me lo pasé súper bien con los de clase Que es que hacía un montón Que no estábamos asistidos juntos Porque como habíamos tenido que estudiar tanto Pues hacía mucho que no hacíamos una de esas Yo creo que desde principios de noviembre o así Así que imaginaos Y nada, que muy bien nos lo pasamos Y ahora estoy yendo a lo absurdo Porque tengo una práctica en oncología Así que después os cuento Que eso estoy porque yo me empuque de preocuparlas No, 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 no. Hola Os quiero contar un poco pues eso Cómo ha sido mi mañana Vale, la cosa es que en una de nuestras asignaturas Que es en patología general El último examen que hicimos, lo que os dije El 12 de enero Pues tenemos unos módulos que son Pues eso, prácticas básicamente Entonces una de ellas consiste en ir al hospital Con un médico o una médica Y pues pasar consulta junto a él o a ella y eso, y la verdad es que nuestra universidad que bueno, por si no lo sabéis, yo estudio en la universidad de la UPVHU es decir, una del País Vasco, yo soy de Gnostic, no sé por qué, pero en el resto de España se hacen prácticas que yo sepa desde que estás en primero o en segundo bueno, perdón por lo escoballoso pero es que hoy toca limpieza del piso ¿vale? porque ya nos vamos a casa que no sé por qué razón en nuestra universidad hasta cuarto no empezamos prácticas en el hospital entonces, yo soy un tercero y obviamente tenía muchísimas ganas de pisar un hospital de poder ponerme la bata el fonendo y pues no sé, de ver un poco cómo funciona todo desde dentro desde como la otra parte de la mesa entonces pues la verdad es que me hacía muchísima ilusión esta práctica y estaba súper emocionada y además me ha tocado en la consulta de oncología la verdad es que es una especialidad que sí que me planteo entonces pues por esa misma razón tenía como muchas ganas de vivirla desde dentro y es algo que siempre me ha llamado mucho la atención lo que pasa es que creo que tiene que ser una especialidad súper dura por todo lo que conlleva pues tratar a personas que padecen un cáncer pues eso me ha tocado con un oncólogo cuya especialidad se basaba en la parte superior del cuerpo sobre todo trataba cánceres gástricos os voy a explicar un poco lo que ha sido la experiencia porque eso ha sido para mí la primera vez y eso, ya el año que viene ya sí que tenemos prácticas prácticas plan de mucho más tiempo y tal pero la verdad es que he salido súper contenta se me ha saltado la lagrimilla en algunas consultas, no os voy a mentir pero porque la verdad es que me parece una especialidad muy emotiva y yo además soy una persona muy sensible entonces si juntas las dos cosas pues pum, está ya pero la verdad es que lo he llevado mucho mejor de lo que pensaba y creo que puede ser una especialidad que me puede gustar así que eso pero bueno, también ha habido consultas en las que ha podido dar una buena noticia en plan de oye pues que en el PET ya se ve que no hay actividad tumoral que el cáncer ha respondido muy bien al tratamiento esas noticias eran como guay, qué guay lo que más he visto en esta consulta ha sido la relación médico-paciente y la verdad es que me ha gustado mucho el trato que tenía el médico o el doctor con el que he estado con sus pacientes porque era como súper cercano y se notaba que le tenían muchísimo cariño al médico porque de verdad, o sea, me ha encantado muy majo, o sea, conmigo también se ha portado súper bien estoy súper contenta, de verdad no pensaba que... o sea, sabía que iba a salir contenta pero no tanto muchas veces creo que a los estudiantes de medicina se nos olvida la razón por la que queríamos estudiar medicina y por la que empezamos a estudiarla en un principio porque al final es una carrera de fondo muy larga y en la que lo pasas muy mal o sea, es una carrera muy dura sobre todo a nivel mental es una carrera en la que tienes que ser positivo porque hay muchos momentos duros de estudio y eso, y que muchas veces en época de exámenes sobre todo cuando lo pasas mal estudiando y así pues como que... no sé, o sea, nunca me he planteado dejar la carrera ni me he arrepentido por meterme en ella pero yo, ojo, si hubiera estudiado otra carrera en la que también sé que hubiera sido feliz pero es que luego ya... o sea, la consulta de hoy de verdad que me ha como motivado un montón y me ha recordado por qué quería estudiar medicina y estoy muy contenta de poder estudiarla, la verdad súper agradecida con mi yo del pasado por haberse esforzado tanto para entrar y con mi yo de ahora por estar dándolo todo por seguir en ella y por sacarla y por poder pasar y consultar algún día o voy a hacer lo que mi especialidad requiera ahora voy a comer y después ya hago la maleta limpio mi habitación limpiamos la casa y todo así que eso, que nos vemos en el próximo clip ¡Gracias! 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 Vale, acabo ya de llegar a casa que no he grabado nada pero bueno, cuando he llegado pues he ido a tomar un café y luego ya hemos tenido y tal y ahora ya estoy en casa con mi macho y nada me ha llegado este paquete de una colaboración que la veréis en un vídeo que es a ver qué tal ya os contaré ¡Gracias!